Y ya la tenemos del otro lado de la línea a la licenciada Verónica Belaustiguitía. Bienvenida. ¿Cómo estás, Verónica? ¿Qué decís? Hola, Aldo. ¿Cómo andás? Bien. ¿Todo bien por acá? Un tema que quiero hablar contigo porque ser o no ser. Y ser o no ser en el exterior. Vamos a hablar de eso hoy. Y yo quiero escucharte. ¿Quiénes somos en realidad? ¿Qué es lo que hacemos de nosotros mismos? Sí, ¿no? Algo que pasa cuando uno migra a otro país es que por momentos uno tiene la sensación de que ya no es la misma persona. Como que algo cambió. Uno no tiene muy en claro en qué. No hace las cosas de la misma manera. No las siente como las hacía antes. A veces se siente como medio perdido. No tiene como la misma fluidez o la fuerza para resolver las cosas de la misma manera. Se siente inseguro. No tengo tan en claro quién soy, qué me gusta. Uno a veces como que no se reconoce. Tal cual. O también puede pasar que por ahí uno tiene una forma de ser, ¿no? Que es más extrovertido, parlanchín, sociable. Y de repente se fue a un país nórdico. Y se encuentra con que, bueno, no puede ser como uno es, ¿no? Entonces se cuida, es de una forma que es distinta, se siente raro, tiene este miedo a me aceptarán si me muestro como soy porque acá son distintos, ¿no? Entonces está como con una contradicción y con un sentirse incómodo por no mostrarse como uno es o como uno está habituado a ser. También, ¿no? Otra cosa que a veces puede pasar es que uno cambia tanto, cambia como completamente, piensa totalmente diferente a como pensaba y uno está contento con esa forma de pensar. Pero tal vez tus amigos o tu familia, tu país de origen, como que no, no sé, no terminan de reconocerte. Yo recuerdo una paciente mía norteamericana que se fue a vivir a Alemania y me decía, vieron, me pasa algo rarísimo. O sea, en mi país, que lo importante es tener un auto, progresar, tener que a veces ir cambiando el auto, ¿no? Sí. Cambiar el auto como si cambiara nada de ropa. Y tenés que tener un auto para todos lados. Acá estoy en Alemania, contenta con el transporte público, pro transporte público. Claro, mis amigos me dicen, ¿qué le pasó a esta? O sea, cuando uno cambia tanto, ¿qué le pasó? ¿Le lavaron el cerebro? Sí, sí, claro. Entonces, cuando uno migra, se va a otro país, me parece que es el tema interesante para poder hablar hoy, es, bueno, además de los cambios de lugar, de trabajo, de costumbre, de idioma, algo cambia, que es la identidad. Una identidad se ve cuestionada, movilizada, quién soy, qué me gusta, qué me pasa. Se puede como hasta generar una crisis de identidad. Absolutamente. Vos sabés que yo pensaba en esto precisamente porque, claro, uno sale de su área de confort, como decíamos la última vez que hablamos, y en esa incomodidad que uno va a enfrentar, dentro de esas incomodidades está esta, donde uno, ¿quién lo conoce? La realidad es esta, ¿no? ¿Quién te conoce? Incluso, aunque uno sea conocido, acá no tenés historia, ¿no? Entonces, cuando uno no tiene historia, el ser propio está cuestionado. Yo creo que interiormente, ¿no? Nos cuestionamos esta situación. Exactamente, porque la historia, ese recorrido personal que tenemos en nuestro país de origen, nos da identidad. ¿Qué es la identidad? La identidad es esos rasgos que definen a una persona, que nos diferencian de los demás, es el concepto que uno tiene de uno mismo, que nos da permanencia en el tiempo, que me permite decir, yo soy así y el otro es diferente. Sí, sí. Y que, bueno, que no es algo que está dado de antemano, es algo que uno construye a lo largo del tiempo, en relación con otros, en determinado contexto socio histórico y en determinada cultura. Es esto que, cuando uno nace, a ver, son los lugares donde uno se identifica desde que uno nace, porque tus padres te pusieron nombre y te pensaron. O sea, ya hay un lugar, una expectativa, un lugar al que uno va a ocupar. Estos lugares que uno ocupa desde donde uno es pensado antes de nacer y anhelos y deseos que nos han puesto. También tiene que ver con los roles a los que nosotros pertenecemos, ejercemos, donde nosotros nos reconocen y nosotros nos reconocemos. Los roles del hijo mayor, el gracioso del colegio, que nos dan pertenencia también. Uno pertenece a determinado club, a determinado barrio, a determinado colegio, nos gusta a determinados cantantes de nuestro país, determinados equipos de fútbol. Todo esto forma parte de nuestra identidad. Se va armando a lo largo del tiempo, como también uno se identifica a rasgos de personas que son referentes importantes para nosotros, una abuela, un profesor de colegio, un actor, el vecino, el colega del barrio. Entonces, todo esto uno lo va interiorizando y se va apropiando y es lo que constituye nuestra identidad. Pero es en este recorrido histórico, como decimos. Cuando uno va a otro país, todo esto que nos sostiene sin darnos cuenta se cuestiona, porque uno deja algo que es muy importante, que son los grupos de pertenencia y los roles. Entonces, esto pone en juego nuestra identidad y nuestra pertenencia. ¿Quién soy yo acá? Acá, en Argentina, por ejemplo, yo soy el jefe de guardia, médico, todo el mundo entra y todo el mundo me saluda, ya saben quién soy, mi experiencia, mis años. Y ahora me fui a España y tengo que trabajar de hacer guardia. Y acá no saben ni mi experiencia ni quién soy. ¿Y quién soy yo? Se trata de esto, ¿no? Empieza a aparecer este temor y esta ansiedad de perder aquello que me define y el desafío de ser aceptado y reconocido. Me encuentro con otros que me miran y no sé cuánto están dispuestos a aceptarme o no si yo me muestro como soy, si yo tengo costumbres o pensamientos diferentes a los culturales de este nuevo lugar. A veces confundimos el ser con el hacer. Muchas veces cuando nos presentamos decimos soy abogado, soy psicóloga, soy... Y realmente nosotros somos más que eso. Y entonces cuando uno viaja al exterior, justamente se encuentra con eso, con que uno dejó de ser aquello que pensaba que era. ¿Y hoy quién soy? En definitiva está bueno porque uno se reencuentra con uno mismo y empieza a conocerse profundamente a uno mismo. Y me parece que es un desafío muy interesante también. Sí, es súper. Por eso digo, uno está compuesto por un montón de cosas, de roles y cosas que a veces, bueno, uno puede decir cuánto superficiales o no, que me hacen y que creo que soy eso. Y de repente, cuando uno está en otro país, se encuentra con por ahí ese silencio, ese sacarse todas esas capas que le hacen ser uno. Y ahí está el desafío de, bueno, de preguntarme quién soy, qué quiero, qué valores quiero tener. Porque en realidad uno tiene valores y costumbres impuestas que uno no se las cuestiona cuando está tal vez en su país. Y de repente en otro país, estas diferencias culturales que aparecen, en forma de pensar un rol de la maternidad, desde pensar si es importante o no tener un auto, si es importante estar o no en familia, un montón de cosas que cuestiona lo que para uno es importante y nos lleva a cuestionarnos, bueno, yo entonces, ¿qué quiero? ¿Qué elijo? ¿Qué elijo de mi país de origen? ¿Qué costumbres? ¿Qué tradiciones? ¿Qué valores? ¿Qué cosas son para mí importantes? Si quiero tener, ¿qué cosas voy a integrar de este nuevo país? ¿No? De esta cultura, de estas ideas, de estos valores. Se ponen en juego los valores y la elección de uno. Y aparece este quién soy. Esta pregunta tan importante a responder. Verónica, te hago una pregunta. Porque uno piensa que cuando viaja, lo más complejo es el dejar la familia, el dejar el país, el dejar el lugar de pertenencia. Pero el viaje más interesante y más profundo empieza adentro de uno. ¿Hay alguna forma de ir pasando algunas etapas? ¿O podrías plantearme algunas etapas que uno va pasando cuando empieza en este autoconocimiento, en este cambio, en este viaje interior que uno empieza a hacer? Sí, bueno, a ver. Hay unas etapas que son las del duelo migratorio. Bueno, lo hemos hablado, ¿no? El tema del duelo migratorio, que eso es lo que posibilita el poder adaptarse. Pero sí, a ver, habría tips que podemos pensar. Lo que sí va a pasar es que se produce como una reconstrucción de la identidad, ¿no? Hay un reinventarse, de alguna manera, un poder integrar las diferencias de estas dos culturas, poder cuestionarme quién soy y poder responder estas preguntas que llevan a poder tener una mayor nitidez de la identidad propia y de uno. Pero, bueno, lo que sí te diría como cosas, tips a tener en cuenta es, primero, darse un tiempo para adaptarse a la nueva situación, ¿sí? Adaptarse a los nuevos códigos, a la nueva forma de funcionar el lugar, las nuevas formas de vincularse con el mundo, los valores, estar abierto a esto, poder aguantar un poquito la incertidumbre, la angustia y la ansiedad que da el no saber. El no saber lo que viene, el no saber si me van a aceptar, el no saber qué es lo que quiero, el no entenderse. Tiempo. Tiempo para adaptarse a la situación. Decir, bueno, a veces sirve decir, bueno, me tomo un año a ver si me adapto, ¿no? Como en la cabeza de uno decir, bueno, no me sigo cuestionando todos los días si me quiero quedar o me voy. Bueno, un año. En un año me vuelvo a hablar conmigo. Como poner un plazo de tiempo a veces ayuda a decir, bueno, en un año revalúo. Veo cómo estoy, ¿no? Familiarmente, por ahí, una vez estoy con la pareja, che, ¿qué hace? Te dije, bueno. No digo, bueno. Sí, sí, sí. Démonos un año de prueba, de que nos pase de todo y al año evaluamos. ¿Qué te parece? Es importante para sentirse uno bien las redes de apoyo, ¿no? Intentar socializar con la gente, intentar de alguna manera meterse en la nueva cultura. O sea, que eso te da pertenencia. Entonces, la pertenencia que uno dejó, aunque sigue estando y es importante, ahora vamos a hablar de eso, continuarla, sí, también generar un nuevo espacio de pertenencia. Bueno, ¿qué cosas a mí me hacen sentir bien? Tener amigos, tener trabajo, tener deporte, comer algo rico. Bueno, algo de eso tenemos que tratar de que pueda replicarse, obviamente, incluyendo las diferencias de esta nueva cultura. Pero, ¿qué es lo que me hace a mí sentir bien? ¿Quién soy? Entonces, replicar algo de eso que a mí me va a hacer sentir bien, que tiene que ver conmigo, ¿no? Ah, bueno, estoy bien, pero me está faltando trabajar. Yo acá no estoy trabajando y para mí el trabajo era un valor importante. Entonces, tengo que lograr algo de lo que yo tenía antes porque si no, no termino de estar bien. Mantener el contacto con nuestro país de origen es importante porque son nuestras raíces. Tenemos que lograr una continuidad. Entonces, ver la forma de cómo hacemos que todos se acostumbren a mantener otro vínculo, ya sea videollamada. Bueno, antes por ahí te juntabas los viernes y ahora es los domingos al medio y es el mejor horario para hacer una videollamada. Bueno, cómo buscamos nuevas formas de comunicarse para poder establecer este vínculo. Y también es importante el tema de las tradiciones, ¿no? Bueno, ¿qué tradiciones son para mí importantes y quiero conservar? Aunque estoy en otro país, ¿no? Eso me parece que es otro punto a también, a pensar. Más allá de que uno... Por eso es una integración lo que se tiene que dar. Un poder integrar en mi identidad siempre estas nuevas cosas, estos nuevos valores, estas nuevas tradiciones, costumbres, ¿no? Que suelto y que quiero mantener. Ese sería el desafío. Me parece una clave fundamental. Todos estos tips que dijiste y me los llevo para la tarea del hogar. Y me parecen clave, clave absolutamente porque cuando uno conoce gente que emigra, a veces se da cuenta que se aísla y que se aparta de algunos lugares o le cuesta porque le da vergüenza integrarse o lo que sea. Digo, no hay que aislarse. Eso es fundamental. Es clave no aislarse, no quedarse con la cabeza de uno que muchas veces nos complica la vida. Totalmente, totalmente. Y tener en cuenta esto, que se juega mucho nuestra identidad y nuestra pertenencia. Eso es lo que se ve conmovido. Tengo que lograr otra vez reconstruir, encontrarme yo, sentirme yo y sentirme que pertenezco. Si no, ahí me aiglo y la paso mal. Y la verdad que me imagino que vos tendrás experiencia también de tantos pacientes. Cuando logran esto, después es maravilloso el resultado. Así que es paciencia, también es una palabra clave, me parece. Totalmente. Suma, suma, cuestiona, crecen, ¿no? A veces uno, en su propio país, te pasan cosas fuertes que te hacen cuestionar tu identidad. Ya sea que te echaron de un trabajo, se te murió un familiar querido. Simbronazos que uno, bueno, hacen este cuestionamiento. El irte a otro país también. Y uno siempre en estas cosas crece porque permite tener nuevos valores, nuevas creencias, nuevas versiones de uno mismo y permite, bueno, seguir evolucionando, creciendo, ampliando la mirada y el conocimiento de uno mismo. Y cuanto más se enclaró uno tiene qué quiere y quién es, más tranquilo está en los pasos que va dando en la vida. Verónica, la verdad que hablaste de claves y la verdad que es una clave para nosotros. Maravillosa la escucharte y aprender. Es así que es una clave y aprendemos y crecemos cada vez que te escuchamos. Así que te agradezco muchísimo estas charlas porque son muy enriquecedoras y la verdad que nos llevan a este autoconocimiento que es tan necesario para todos, en todos los momentos de la vida. Pero bueno, también fundamentalmente para aquellos que emigran y tienen que enfrentar una situación de un cambio de identidad profunda y de reencontrarse con uno mismo. Así que muchísimas, muchísimas gracias, Verónica. Gracias, Saldo, a ustedes. Y bueno, les mando un beso grande y estamos en contacto. Muchas gracias. Chau, chau. Emprender un nuevo desafío, dejar tu país y tu casa puede generar emociones y pensamientos que no te imaginabas. Hacés un esfuerzo por mostrarte bien pero internamente tenés dudas o miedo de haberte equivocado. ¿Te sentís mal o culposo por creer que te perdés eventos significativos por la distancia? ¿Te preocupa que tus hijos pierdan sus raíces o que no puedan adaptarse o ser incluidos en su nuevo colegio? ¿Alguna vez te sentiste así? Hoy podés contar con ayuda para acompañarte a construir una nueva forma de vida en tu nuevo lugar. Licenciada Verónica, vela a usted y goitía para contactarse desde cualquier lugar del mundo a través de WhatsApp más 54 9 11 54 56 20 58 más 54 9 11 54 56 20 58 Licenciada en Psicología Matrícula Nacional 31.788 Estar bien aunque estés lejos de casa. Here comes the sun Here comes the sun And I say It's alright